buenas buenas muy buenas a todos chicos nada hoy os comento un poco a quién tenemos de invitado vale hoy tenemos invitado a javi vidales una persona con mucha experiencia en el mundo del fútbol hizo tanto de director deportivo hizo de entrenador en el fútbol profesional de secretario técnico en la unión deportiva las palmas bueno estuvo cinco años como director de cantera del atlético de madrid y además de eso bueno entreno como entrenador a un montón de equipos que tengo que tirar de chuleta vale porque porque no me lo sé no me lo sé todos así del tirón vale entreno en el sporting como segundo entrenador en el sporting b luego vecindario playas de gandía en el langreo vale así que bueno es una persona que tiene mucha experiencia y yo personalmente estuve en una charla suya en la federación que me encantó nunca pensé que podría que lo podría tener yo aquí con nosotros así que bueno es un placer voy a conectar javi lo primero de todo bienvenido muchas gracias muchas gracias por venir y pasarte aquí con nosotros nada bueno no sé si escuchaste un poco la presentación comenté un poco a letra todas las funciones que hiciste hombre qué tal alán bienvenido bueno nada pues eso comenté un poco lo que habías hecho una persona con una gran experiencia en el mundo del fútbol aquí muy conocido también asturias y bueno y fuera de asturias también y nada bueno comenté que había estado en una charla tuya en la federación hay un poco allí no te conocía estabas con david que es muy amigo mío y bueno os vi y me gustó mucho y bueno espero que aquí nos puedas que te sientas a gusto que te sientas cómodo y que puedas pasar un buen un buen rato vale y bueno lo que estaba diciendo perdón que me hay veces que me ríe que me que me lío y que me voy por los por las ramas te presenté comenté un poco que habías hecho diferentes funciones de director deportivo de secretario técnico de entregador del fútbol profesional quería primero un poco que nos contase es qué diferencias hay entre una función y otra siempre enfocado a equipos de profesionales equipos de élite qué diferencias encuentras que te gustó más también si te puedes mojar ahí aunque disfrutaste más bueno como tú decías antes he tenido la suerte de y todavía queda camino por andar queda camino por andar porque todavía me quedan bastantes años de de estar operativo lo que pasa que empecé muy temprano a edades muy tempranas ya ya comencé a entrenar verdad he pasado por yo digo los diferentes escalones que tiene el fútbol no al final el fútbol es en el 105 por 68 ahí abajo la parte más bonita es la del jugador la del futbolista y es donde uno realmente uno realmente uno realmente se siente más realizado no porque intervienes directamente para defender tus capacidades con la pelota el momento que nos empezamos a alejar el entrenador que es el que está más cercano al jugador ya está fuera de la raya no está fuera de la raya entonces pues bueno desde ahí se ve el fútbol se siente el fútbol pero no igual que estando dentro no cuando luego estás un poquito más alejado todavía que el entrenador podemos hablar de la figura del secretario técnico por poner ejemplo de acuerdo el que construye una plantilla el que hace de entrenador para hacer la primera alineación diríamos la de la de la plantilla que es una alineación que haces una vez al año de acuerdo vale que se la preparas para el entrenador para tu entrenador en relación al contexto de club que tienes pues sientes como empiezas a perder el control empiezas a perder el control si el entrenador no tiene el control total porque el control es del jugador pues el secretario técnico está un poquito más lejos no pero si te permite ver las cosas con un poquito más de calma que el entrenador con lo cual tienes una perspectiva más global más global es decir está sintiendo un poquito más no solamente lo que ocurre en el terreno de juego sino que estás enganchando con lo que siente el director deportivo con lo que siente la propiedad del club con lo que hay alrededor de la propiedad del director deportivo que no deja de ser otra cosa que los medios de comunicación la afición estás en una posición más alejada del campo y más cercana a lo que rodea el juego del fútbol no pues yo he tenido la suerte de estar en todos esos peldaños están en el peldaño del entrenador están en el peldaño más alejado del secretario técnico en el peldaño más alejado del director deportivo que prácticamente convive con la propiedad porque el director deportivo es el que pasa más tiempo con la propiedad con lo cual pues bueno pues sabes realmente cuál es el sentir de del club en general no entonces por tener todas esas o haber tenido todas esas posibilidades lo que han hecho es pues que por ejemplo cuando estaba ejerciendo como director deportivo yo podía tener conversaciones con el entrenador de mi club de acuerdo entendiendo muy bien lo que siente el entrenador porque uno es entrenador con lo cual puede tener ese ese mismo idioma y sobre todo esa misma manera de sentir con lo cual la empatía que necesitas tener como director deportivo hacia el entrenador se va a dar con lo cual pues bueno esa conexión te facilita poder ayudar al entrenador y poder sí entrenador poder intervenir en momentos determinados con el entrenador de acuerdo yo creo que eso es lo más lo más relevante de haber estado en diferentes valores y una pregunta que te quería que te quería hacer al respecto bueno en el caso de cuando fuiste director deportivo no sé si te encontraste con algún caso en concreto de que el entrenador ya estuviese impuesto vale porque yo entiendo que un director deportivo no tanto como hace una plantilla intenta buscar un entrenador de su gusto no tú te encontraste alguna vez la situación en la que el entrenador lo tenías impuesto por por el club o que ya estaba previamente a tu llegada o siempre pudiste tú escoger entrenador por cierto bienvenidos sea los que estáis por aquí en perdonar que si tal no voy a no cortar a javi pues nada perdón javi puedes continuar bueno pues mira por ejemplo yéndome a mi último tramo a mi último tramo en el atlético de madrid cuando yo cuando yo llegué al atlético madrid como director deportivo el equipo filial ya tenía un entrenador ya tenía un entrenador entonces yo ahí tengo claro de que es muy importante el feedback que yo pueda tener con ese entrenador en ese momento entonces yo en vez de estar pensando de que ese entrenador no lo puse yo a lo mejor no tiene el perfil que yo entiendo que es el idóneo para entrenar un equipo que aunque sea un filial es un equipo profesional del todo porque por ejemplo filiales como el barcelona real madrid atlético de madrid sus futbolistas ya son futbolistas que a todos los efectos son profesionales de hecho a los seis meses los tienes jugando en primera división en otros clubes cedidos no entonces es un es un equipo totalmente profesional para que me entiendas entonces qué ocurre cuando llego ahí por ejemplo y el entrenador no es el que yo he puesto yo lo que tengo que hacer y es lo que hice fue intentar conocer lo antes posible a la persona al entrenador sus ideas su manera de trabajar intentar entrar en su cabeza a través de haber entrado por su corazón primero para intentar pues tener la relación con él que tendría con un entrenador elegido por mí es decir porque yo tengo que tener una convivencia y tengo que tener una interactuación con el entrenador día a día muy estrecha muy estrecha de acuerdo entonces pues es adaptarme yo a él adaptarme en este caso a él para luego poco a poco ir intentando que él también se adapte a la idea que yo tengo en este caso de de academia es decir porque al final el equipo filial por ejemplo del atlético madrid era el exponente de todo lo que veníamos haciendo por abajo verdad entonces el entrenador del filial tiene que entender muy bien todo esto uno de los pasos que di por ejemplo con este primer entrenador pues fue hacerle ir a todos los entrenamientos de los bueno entrenamientos y a partidos de los juveniles de los cadetes que interactuará con los entrenadores de por abajo de acuerdo y que supiera pues el nivel características de los jugadores que podían estar en cualquier momento en sus manos de acuerdo entonces tienes que adaptarte tienes que adaptarte para que luego el entrenador se vaya adaptando a ti que ocurre cuando ya va pasando el tiempo pasa una temporada y de repente pues en este caso del atlético madrid por ejemplo el entrenador tuvo una oferta para marchar a entrenar a segunda división en este caso fue a la almería pues en ese momento yo ya pude llevar un entrenador pues no que no que fuera de mi mano que en este caso pues si era una persona conocida por mí pero un entrenador que yo entendía que ese último retoque que hay que darle al jugador joven que es todas las capacidades que ha ido aglutinando a través de su talento natural y todo lo que iban metiendo los entrenadores desde que son benjamines hasta los 18 19 años luego hay un proceso ahí entre 18 19 20 años donde lo único que te queda es enseñarle ya el cómo es el jugador se tiene que construir en ser un futbolista profesional es decir enseñarle el oficio de acuerdo entonces yo ahí buscaba un perfil de entrenador que hubiera trabajado con el fútbol profesional pero que también hubiera tocado el fútbol formativo es decir que entendiera al jugador joven pero que además conociera ese mundo donde el jugador joven tenía que entrar para anticipar situaciones de tal manera que el jugador joven cuando ya se fuera de nuestras manos y llegara con el cholo o fuera accedido a un equipo de primera o de segunda división en españa pues que no que tuviera los menos problemas posibles para poder adaptarse y rendir como si estuviera nuestro filial no y un poco que nos cuentes también sobre la figura del secretario técnico yo mira yo por ejemplo soy un hombre de fútbol me considero que me gusta mucho llevo muchos años en el fútbol pero no entiendo bueno no entiendo no sé muy bien qué función tienen los secretarios técnicos en un club en este caso en un equipo profesional que nos cuentes un poco también que de funciones desempeñaba así bueno ahí sí te puedo decir que luego cada club es un mundo no es todo el fútbol el fútbol evidentemente es muy parecido en todos los clubs pero cada club luego tiene su idiosincracia interna a la hora de colocar cosas pero lo más normal es que el secretario técnico o el departamento de secretaria técnica es un departamento de búsqueda de jugadores de búsqueda de perfiles de futbolista que ocurre quién es el que te dice qué posición que futbolista qué perfil tienes que buscar el director deportivo el director deportivo el director deportivo es el que tiene una mirada más amplia es el que en un momento determinado como te decía antes se pone el chándal de entrenador no para bajar al campo sino para en su despacho cuando tiene que montar esa plantilla que es como una alineación es como una alineación pero en vez de ser de 11 pues es una alineación de 22 de 24 de 25 de acuerdo y ese día tiene que pensar como entrenador no puede pensar como como una persona que simplemente quiere tener a los 25 mejores jugadores posibles de acuerdo no tiene que pensar como entrenador y un entrenador en lo que piensa es cómo va a interactuar el lateral derecho con el central derecho cómo va a interactuar el medio centro con el volante cómo va a interactuar el lateral con el extremo cómo van a compaginar cómo van a potenciar el uno con el otro sus capacidades porque hacer una plantilla no es firmar a los mejores jugadores sino entender cómo este futbolista cuando mi entrenador lo coloque con otro jugador cómo esa fusión va a dar éxito dentro del rendimiento del equipo en ese espacio de juego de acuerdo entonces qué ocurre que el director deportivo por eso yo antes decía que un director deportivo yo para mí tiene que haber sido entrenador porque si no esta construcción que te digo es por ejemplo yo muchas veces digo cuando hay un club por ejemplo que es canterano a la hora de crear plantillas el director deportivo yo entiendo que en vez de poner en su en su hoja no en vez de poner a los fichajes que voy a hacer lo primero que tiene que hacer es poner a los que ya tengo a los que ya tengo a los que van a continuar a los que van a continuar y sobre todo si soy un club canterano vale yo tengo que poner a mis canteranos los primeros esos tengo que por los primeros y se resulta de que mi mejor canterano por poner un ejemplo es el lateral derecho pero tiene 19 20 años a un jugador 19 20 años que le que le va a faltar experiencia experiencia no lo ha podido acumular no lo ha podido tener todavía entonces qué ocurre para que ese jugador cuaje bien dentro de la competición de exigencia que va a tener luego en mi estadio en la liga que vamos a jugar yo lo que tengo que hacer a la hora de construir la plantilla es rodear muy bien a ese jugador para que los comienzos de ese jugador de ese futbolista en la competición sean comienzos lo más al alcance para él para sentarse no sé si me explico porque el momento que ya lo tenga sentado ya no solamente tengo rendimiento deportivo sino que tengo patrimonio de club verdad entonces esos detalles por ejemplo para construir una plantilla que tiene que tener el director deportivo son muy importantes respuesta director deportivo una vez que se pone a hacer esa plantilla de acuerdo que tiene que elegir el perfil de entrenador adecuado para ese tipo de plantilla de acuerdo en el momento que ve que tiene carencia en una posición en otra posición lo que hace es comunicar al secretario técnico de acuerdo esto debiera de ser de manera anticipada yo tengo yo tengo yo como director deportivo tengo que trabajar a un año vista como mínimo a un año vista es decir yo este año ya tengo que saber para la temporada siguiente donde tenemos que buscar un jugador porque de la cantera no me viene un futbolista desde esa posición y el que tengo la primera plantilla por lo que sea no lo voy a renovar bien por edad bien por rendimiento entonces qué ocurre yo tengo que estar avisando a la secretaría técnica tengo que estar avisando a la secretaria técnica para decirle para el año que viene tenemos que traer un extremo derecho por por poner un ejemplo tenemos que y tienen un año para buscar el mejor extremo derecho que cuadre bien con nuestro lateral derecho con nuestro delantero de perfil derecho con el medio centro del perfil derecho con nuestro modelo de juego con nuestra manera de entender el fútbol dentro de la ciudad dentro del contexto es así eso eso que nos cuentas toca un poco hoy en día porque no sé si lo escucharías tú en la prensa o hablan mucho de que por ejemplo en el atlético no le hicieron una plantilla adaptada al cholo sibeone que el madrid por ejemplo no tira de cantera tiene jugadores en la cantera y no no utiliza ese recurso tiene que ser el jugador muy destacar mucho no si te das cuenta que tú ves por ejemplo en el barça que todos los años o cada dos años salen un par de canteranos que juegan en el primer equipo pero eso no pasa en el real madrid en el atlético o sí pero en el en el real madrid no y luego tú por ejemplo veis que el cholo sibeone todos es caro llevan muchos años todos estos años tiene un modelo de juego una manera de jugar pero los jugadores que le están fichando últimamente no son de ese perfil aún así la verdad que el equipo está jugando muy bien pero bueno una cosa es lo que lo que se dice desde afuera y otra cosa es lo que se puede ver dentro no desde adentro yo te puedo decir que yo por ejemplo estaba unos cuantos años como antes has dicho en el atlético de madrid yo veía todos los entrenamientos del primer equipo todos los entrenamientos del primer equipo porque era mi obligación ver cómo se está trabajando ahí ver qué está pasando ahí porque lo que estamos preparando por por debajo entre otras cosas tiene que alimentar situaciones del primer equipo que surgen de acuerdo entonces si tú estás trabajando de una manera que no vas a poder llevar al jugador para trasplantarlo al otro lado para tapar un hueco en un momento determinado pues estás fastidiado entonces qué ocurre si analizamos lo que ha ido ocurriendo en el atlético madrid por ejemplo cuando llega el cholo al atlético de madrid cuando llega el cholo al atlético madrid el equipo estaba en situación de riesgo es decir en situación de poder descender y el atlético madrid venía de haber descendido unos años antes sí con lo cual el miedo a descender estaba ahí estaba ahí el cholo llega para apagar un fuego tremendo llega para apagar un fuego tremendo cuando llega el cholo al atlético madrid el atlético madrid tenía 70 millones de euros de presupuesto todo esto que voy a decir son datos que luego tienen que ver con lo que ocurrió posteriormente a día de hoy cuando el cholo llega 70 millones de euros a día de hoy el atlético madrid tiene por encima de 700 millones de euros de presupuesto cuando llegó el cholo tenía 70 empleados a día de hoy tiene más de 700 empleados esto que quiere decir que todo el dinero que llegó al atlético madrid evidentemente evidentemente llega porque un equipo cuando gana la riqueza genera más riqueza y la miseria engendra más miseria de acuerdo entonces cuando llega el cholo además de sacar el equipo de una situación complicada luego resulta que empieza a ganar como yo digo la pelota deja de pegar en el palo y entra y entra entra y entra entonces aparecen sponsor aparece gente que quiere aportar aparecen aparece el dinero aparece el dinero cuando tú ya tienes dinero ese dinero lo tienes que reinvertir lo tienes que reinvertir entonces qué ocurre los objetivos del atlético madrid queda que ya en principio era sacar al equipo de un problema luego posteriormente era coño ya hemos dejado el problema atrás ahora vamos a apostar por intentar entrar en europa pero qué ocurre como ya empezabas a tener dinero ya no ya no pensabas en entrar en europa tú ya quería ser campeón de liga y querías incluso hasta ser campeón de europa como tienes dinero y quieres eso donde reinviertes el dinero en fútbol el dinero se reinvierte una parte muy importante en futbolistas entonces el atlético madrid pasó de que el primer año del cholo y el segundo año del cholo en el atlético de madrid el atlético madrid cuando llegaban las fechas las fechas fifa el equipo seguía entrenando porque apenas tenía cuatro o cinco o seis internacionales no tenía más cuando cuando yo llego al atlético de madrid que ya son los años buenos del atlético de madrid el atlético de madrid cabe que llegaban las fechas fifa no podían entrenar porque no tenía futbolistas porque eran todos internacionales esto que quiere decir que como tenías tanto dinero pasaste de tener 70 a 700 tú ya firmabas jugadores top a nivel mundial jugadores top es más fichar por ejemplo a joao significa que tú ya estás peleándote con real madrid con barcelona con liverpool con bayern de munich por fichar a los mejores jugadores del mundo o sea tú ya entras en esa guerra que ocurre cuando tú firmas jugadores que son todos internacionales de gran nivel esos futbolistas evidentemente tú no los puedes no los puedes meter en un marco de fútbol donde tu juego es repliegue intensivo contraataque no sé qué más entonces qué ocurre es verdad que el cholo al principio jugaba de una manera pero la llegada de esos jugadores determinó que el cholo fuera poco a poco cambiando cambiando diríamos que el modelo de juego incluso incluso utilizando más variedad en los sistemas de juego de acuerdo de hecho hay un momento nos daremos cuenta el atlético madrid el último campeonato de liga que ganó lo gana con luis suárez pero un visual que llegó muy tocado muy tocado físicamente llegó muy tocado físicamente vale entonces qué ocurre si tú firmas a luis suárez para jugar de nueve y está muy limitado ya físicamente con lo cual luis suárez que es un delantero de área tiene que jugar en el área porque si tú lo traes en un repliegue a tu campo no llega al área le sobrepasan todos los compañeros no sé si me explico sí 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 yo te entiendo perfectamente sí la verdad y aún así metió muchos goles que no es que el atlético madrid ese año y de hecho para eso está el bit data y todo esto jugó en campo contrario jugó un campo contrario o sea las zonas de calor del atlético madrid eran en campo contrario o sea el atlético madrid pasó de jugar replegado a instalarse en el campo contrario presionando ante la pérdida no dejando al equipo contrario salir de ahí jugando al fútbol porque el perfil de futbolista tuyo cambió de hecho a mí me sorprende por ejemplo yo estando en venezuela que me llega un correo electrónico del atlético madrid pidiéndome ir a madrid para tener una reunión y en esa primera reunión con el director general pues me exponen de que quieren cambiar el modelo de juego en toda la cantera que quieren cambiar incluso el sistema de juego porque el atlético madrid era 4 4 2 repliegue y contraataque de acuerdo era esto entonces que querían cambiar el modelo el sistema en la cantera porque ya estaban cambiando en el primer equipo por el perfil de futbolista que estaban firmando no sé si me explico sí 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 yo entiendo perfectamente entonces qué ocurre bueno pues dijeron es esta persona porque además de tener la capacidad por su conocimiento por lo que fuera para montar todo esto de cara a entrenadores en una estructura que teníamos de 85 equipos con 200 y pico entrenadores 1500 jugadores que controlábamos pues imagínate había un trabajo por delante muy muy grande pero sobre todo que había que cambiar una historia una historia de ciento y pico años cuando llegó al atlético madrid de 115 años ahora tiene 100 entonces había que cambiar el 4 4 4 2 en no sé qué más y dijeron aquí hace falta una persona que además de tener claro cuál es el camino que tenga mucha fuerza interior como para poder convencernos a todos yo de hecho el primer año tenía reuniones constantemente en los despachos del vicente calderón que todavía estaba en pie de acuerdo bueno pues para hacerle ver a todas las personas que llevan el atlético madrid muchos años el por qué íbamos a cambiar en la cantera pues el modelo de juego y la variedad de sistemas pero yo creo yo creo que bueno yo creo que estarás tú también de acuerdo que cuando un club como el atlético de madrid pega ese cambio ese crecimiento es algo necesario que tiene que ir de la mano no no es que es que es que tuvo que ir de la mano de hecho el cholo se fue adaptando en el camino bueno se fue adaptando tanto en el camino que si la gente que sea profunda no yo digo que en el sur igual que en la vida hay gente que pone etiquetas a las cosas porque les conviene poner una etiqueta para poner una especie de tapón para que la gente inquieta gente joven por ejemplo como tú efre no entre ahí a profundizar no escarbe ponen una etiqueta como para decir no esto es así no hay no hay otra manera no las cosas son hay que entrar hay que profundizar hay que analizar hay que ver el porqué de las cosas no es si vos fijáis un poquito en el cuerpo técnico del cholo en los últimos años ha ido cambiando ha ido cambiando no ha cambiado el cholo pero por ejemplo se fue el mono burgos si llegó nelson sí ese cambio significativo porque son dos maneras de pensar en el segundo entrenador muy diferentes claro a ver yo por ejemplo nosotros bueno yo la ayuda claro hacia el cholo que es lo que te quería decir claro hacia esa adaptación del cholo a futbolistas que demandan otro tipo de fútbol no sé si me estoy explicando sí sí yo entendido perfectamente ha habido gente que se ha agarrado al tema no pero ves como le traen a yo hago y yo hago no cuaja porque yo hago es más futbolista a lo mejor para un barcelona para con como como jugaba el barcelona juego de posición tal no sé qué carajo el problema el problema ya verás como yo acaba asentándose en el eléctrico de madrid el problema es que yo hago son muy joven y que al principio se dejó domar pero luego cuando le fueron bien las cosas ahí se puso mucho más resistente a algo que no es que le vaya a pedir el cholo es que se lo va a pedir el cholo guardiola se lo va a pedir todo el mundo que es que el fútbol tiene dos grandes fases ataque y defensa claro que y tú para atacar bien tienes que defender mejor de hecho el mejor barcelona de guardiola se dio en un equipo que defendía como los ángeles lo que pasa que atacaba luego también claro atacado mejor que todo el mundo se quedaba con el tema de ataque sí pero aquel equipo defendía muy bien porque cada vez que perdían la pelota no tardaban ni cinco segundos en recuperar el balón claro sí 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 yo estoy totalmente de acuerdo ese punto de vista lo tengo lo tengo también yo y y es algo que que hoy en día a la gente que igual están técnicamente menos metida en el fútbol le cuesta entender porque hoy yo creo que hoy en día la gente seguía por por la prensa te cuentan el cholo defensivo el tal el guardiola tiquita y van a lo a generalismos yo creo que al final no es verdad porque tú mismo estás diciendo que que por ejemplo el cholo se tuvo que adaptar y se está adaptando constantemente y guardiola lo mismo cuando fue a la premier cuando fue a la bundesliga sabes que al final los entrenadores nos adaptamos bueno yo digo nos adaptamos porque ese entrenador también sabes te adaptas al momento a la situación a lo que estás viviendo pero es lo que te digo tenemos mucha costumbre de poner etiquetas a las personas a los equipos a guardiola no la etiqueta del 433 del juego de posición de no sé qué carajo no hemos visto que guardiola por ejemplo llega a alemania y jugó de manera diferente a barcelona con el 433 como base pero jugó diferente porque por ejemplo en barcelona sus laterales desatascaban por fuera pero llega alemania y sus laterales desatascaban por dentro porque philly land desatascaba por dentro por ponerte un ejemplo ahora de repente resulta desatascaba y genera y generaba la superior numérica en medio campo a través de un lateral que era philly land sí bueno pues pero ahora llega por ejemplo a inglaterra y en inglaterra ahora de repente nos está descubriendo otra manera de desatascar y generar superior numérica que es jugar con cuatro centrales porque realmente uno de ellos uno de ellos lo está llevando a la siguiente línea que es stone de acuerdo y se está quedando con tres defensas porque esto no está jugando la mayoría de las veces a la altura de rodri o incluso de mundo a sí 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 entonces qué ocurre bueno pues dónde está la etiqueta de guardiola con qué sistema guardiola si al final el fútbol es una evolución constante vaya yo creo por ejemplo lo que tú dices del lateral por dentro lo está haciendo ahora en celote con camavinga se veía muy se veía muy claro yo para mí fue el éxito del partido de ayer ayer sobre todo en el segundo tiempo cuando ahí camavinga ya se interiorizó mucho más interiorización mucho más y de esa manera pudo tomar un poquito más de altura en ataque modric por poner un ejemplo porque en el primer tiempo modric tenía mucho a ayudar no había momentos que estaba incluso casi hasta modric de lateral izquierdo cuando camavinga se metía al medio y no y no volvía era modric el que ocupaba la posición de lateral izquierdo exacto al final al final por eso digo que la gente que pone etiquetas con cosas van a hablar a día de hoy de que este entrenador es este sistema de juego los sistemas de juego a día de hoy yo digo que son estructuras que son como la ropa está que ahora la gente pone muy apretada que se ciña al cuerpo sabes entonces yo digo es que un sistema de juego a día de hoy es un traje hecho a medida para las capacidades de los futbolistas que yo tengo entonces qué ocurre si este hombro lo tengo más bajo lo que hace la ropa es acomodarse a mí a mi cuerpo y a lo mejor por aquí está más alto no sé si me estoy diciendo por supuesto perfectamente son son estructuras que se acomodan al cuerpo de lo que es el equipo de las capacidades de los jugadores por eso hay equipos que por un lado atacan de una manera por el otro lado atacan de otra manera por un lado deciden de una manera y por el otro lado deciden de otra manera en base a que a las capacidades de mis jugadores y bueno no bueno quería hacer una pausa para bueno para agradecer a la gente que está saludando por ahí gracias estará por la suscripción a pavel no sé que nos siguió ahora también aquí y nada bueno muchas gracias a todos es que cuando estamos hablando y eso pues no paro para para tal pero gracias de verdad nada bueno y javi quería pasar ahora un poco a hablar sobre cómo funcionaba un poco si nos puedes hacer así contar un poco cómo funcionaba la cantera del atlético madrid ya diste alguna pincelada así bueno contraste ya unas cuantas cosas un poco para terminar con este tema que nos puedas contar es un poco cómo funciona la cantera del atlético madrid por dentro los entresijos bueno ya nos contaste algún detalle pero si nos puedes contar hay una última pincelada bueno yo voy a contarnos un poquito la la academia anterior del atlético madrid a mi llegada como estaba estructurada como estaba estructurada cuando yo estuve y ahora no no os puedo hablar de cómo está porque no realmente no lo sé no lo sé y la parte que tampoco pero bueno yo puedo deciros claro os hablaba antes de ochenta y ochenta y cinco equipos ochenta y cinco equipos no es pecata minuta el atlético de madrid está en la misma ciudad hay que partir de que está en la misma ciudad que el mayor transatlántico futbolístico del mundo convive con el real madrid y esto no significa que conviva con el real madrid compitiendo con el real madrid solamente con el primer equipo en la cantera ocurre lo mismo ocurre lo mismo entonces como tú no tienes el poder económico ni de marca del real madrid y estás en el mismo lugar tú para poder atraer el talento de niños alevines benjamines infantiles de la comunidad de madrid tú tienes que llevar el atlético madrid a la puerta de la casa de las familias entonces el atlético de madrid lo que hizo fue dijo no podemos tener una ciudad deportiva no podemos tener una ciudad deportiva porque si tenemos una sola ciudad deportiva los niños que son de 70 kilómetros de 60 no van a venir con nosotros entonces nosotros tenemos que llevar las ciudades deportivas a cada punto cardinal de la comunidad de madrid entonces el atlético de madrid tenía una ciudad deportiva en el centro tenía una ciudad deportiva en el sur tenía una ciudad deportiva en el norte tenía una ciudad deportiva en el oeste y en esas ciudades deportivas colocó todos esos equipos dividiéndolos en fútbol de alto rendimiento un fútbol formativo y fútbol formativo de acuerdo entonces los equipos a y b desde infantiles hasta el filial los equipos a y b donde estaban los jugadores de más alto nivel de acuerdo todos esos estaban en la ciudad deportiva de majadahonda en el resto de ciudades deportivas que eran norcasitas alcobendas cotoruelo alcalá de acuerdo en esas ciudades deportivas estaban los velo perdón los de los de los e los efe que ahí había niños que según iban mejorando su nivel pasaban luego a los bella o sea pero teníamos los equipos del atlético madrid en las zonas en las diferentes zonas de la comunidad para que me entienden sí 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 tenía tenía entonces era arrimar el atlético madrid a cada lugar quitando en cotoruelo que en cotoruelo teníamos a los más chiquititos ahí teníamos a los más chiquitos de acuerdo pero no se quedaba el atlético madrid en esto el atlético madrid tenía un convenio muy importante social económico deportivo con guanda con guanda entonces el acuerdo que tenía con guanda era nosotros en la residencia teníamos cuando yo entro en el atlético madrid entre 50 y 70 dependiendo del año entre 50 y 70 muchachos que provenían de china guanda al atlético madrid le pagaba por cada jugador un dinero muy importante de hecho parte de la gestión económica que tenía que acometer la academia del atlético madrid se auto gestionaba a través de lo que nos generaba guanda por trabajar con los muchachos de china con los muchachos guanda que llamamos verdad bueno pues yo cuando llego al atlético madrid antes de llegar al atlético madrid había un director deportivo para el alto rendimiento vale que era morrortu había un director de captación que lo llamaban director técnico que era si lo diré era otro es futbolista de acuerdo otro es futbolista era uno que juega lateral derecho que fue internacional bueno no me acuerdo no pasa nada no pasa nada otro futbolista y luego había otro director para el fútbol de formación para los equipos tdf que era aquí que este barán o sea había tres personas para los equipos y luego para guanda había otro responsable bueno cuando yo llegó al atlético madrid había sólo un responsable yo tenía que andar controlándolo todo yo hacía cada día unos 200 kilómetros por porque intentaba todas las mañanas pasaban en el cerro del espino pero luego cada día un día me iba a cotoruelo otro día me iba a orcasitas otro día lo que hice fue creamos una red de coordinadores de etapa para ello tener un control más exhaustivo cuando el día que no iba por por casitas yo tenía toda la información información de cómo iba a orcasitas de acuerdo luego cree también un grupo de diríamos formativo para los entrenadores para que esa metodología nueva que íbamos a incrustar el modelo de juego nuevo todo el cambio que se iba a dar de acuerdo pues acometerlo con un curso interno que hicimos sobre los entrenadores con un curso interno entonces yo iba por las diferentes ciudades deportivas a dar ese curso a dar ese curso de acuerdo es un poquito pues cómo funcionamos el primer año mío yo no tenía el filial lo llevaba miguel ángel ruiz pero luego miguel ángel ruiz dejó eso y entonces también pasé a llevar el tema del filial la organización pues como te estoy diciendo cree una red de coordinadores de etapa que eran los entrenadores era por etapas de iniciación etapa de perfeccionamiento y etapa de rendimiento era el entrenador por ejemplo de la levina era coordinador de etapa de todos los alevines y de los benjamines el entrenador del cadete a era coordinador de etapa de todos los cadetes más los infantiles y el entrenador del división de honor era coordinador de todos los juveniles más los cadetes no sé si me explico sí sí perfectamente esos coordinadores me retroalimentaban a mí pues de todo lo que iba aconteciendo aparte de yo estar in situ en todos los lugares porque intentaba claro es que al final estamos hablando de una estructura monstruosa mucho mucho muy grande yo yo te puedo decir que yo no sabía si era domingo si era lunes fue algo a mí me ayudó el no tener a la familia conmigo mi familia se había quedado en venezuela yo venía de venezuela se había quedado allí por el tema de los estudios de mis chavales si llega a venir mi familia me hubieran detestado porque porque no hubiera estado con ellos ya no hubiera podido estar con ellos era algo una macro yo he viajado por todo el mundo a través del atlético madrid he visto todas las estructuras más potentes del mundo porque cada vez que viajaba el equipo el primer equipo a la champions nosotros viajábamos también con el equipo juvenil a y un league y he podido visitar al la organización de la de benfica de oporto de liverpool de todos y no hay ninguna estructura en el mundo tan grande bueno quitando red bull red bull posiblemente pues tenga más que el atlético madrid pero no no y bueno pero bueno al final como todo tendrá sus cosas buenas sus cosas malas y la experiencia pues al final ojalá ojalá poder vivir algo así yo ya te lo digo a mí me encantaría porque por lo que me cuentas claro es que estamos hablando de de algo que que hoy en día una persona como yo que me dedico al fútbol base aquí en asturias en y me lo llegué a plantear ahora que me estás contando que lo estoy escuchando todo y bueno impresionante sabes en plan me parece algo y de todas maneras fíjate yo aprovecho para decirte a ti efren y decirle a la gente que nos escucha que yo por ejemplo cuando me marcho del sporting de gijón y me voy para venezuela porque me picó algo ahí no sé cuando me llega juan mate y me habla de aquel proyecto de sacar niños de los barrios de no sé qué carajo la verdad que yo me tiré para allá por inquietud porque yo soy un joven eterno entonces pues bueno mi inquietud que todo el día me estoy cuestionando todo lo que hago eso me lleva a pensar de que lo que hago nunca lo termino hacer bien entonces pensé que ir a venezuela era salir de mi área de confort era entrar en otro mundo era ponerme a mí exponerme a tener que construir algo desde cero porque era construir desde cero una academia que sí tenía campos de fútbol tenía edificios pero no tenía entrenadores no tenía jugadores no tenía un equipo profesional lo tenía que montar todo entonces yo tiré para allá pero eso sí ya estaba en venezuela y claro interiormente yo pensaba ya no regreso más a españa porque me voy para venezuela y en españa he desaparecido fíjate por donde después de estar cuatro años en venezuela me llega un correo electrónico a mi ordenador del aléctico de madrid por eso yo digo igual que me pasó a mí te puede pasar a ti le puede pasar a cualquiera y no sabemos cuándo cuando van a pasar esas grandes cosas ya bueno perdonarme a la gente que nos está viendo porque la experiencia de venezuela ahora que me doy cuenta cuando te presenté no no lo comenté que bueno que javi fue allí a bueno lo que se está contando a empezar hay un proyecto desde cero que no no es que no lo no lo dije cuando te presenté vaya y y bueno ahora pasando un poco más a la figura de del entrenador vale que tienes una amplia también experiencia como como entrenador si nos puedes contar un poco cómo funciona el fútbol profesional fuiste primero entrenador en las palmas si no me equivoco vecindario langreo el es que este sí sí que lo tengo que mirar el pájara playas de de gandía luego fuiste el segundo entrenador en el sporting entrenador del sporting b pues un poco como es la experiencia de entrenar a un equipo profesional tenías un cuerpo técnico amplio delegamos mucho en ellos no bueno he tenido he tenido de todo yo por ejemplo recuerdo mi primera etapa en el sporting de gijón en en el filial en el filial esto fue pues bueno yo te puedo decir que en el equipo tenía claro luego fueron futbolistas todos profesionales pero de aquella eran chiquillos que no se sabían que iban a terminar verdad mi portero era sergio sánchez fíjate lo conozco lo conozco lo conozco mi portero era sergio sánchez el yo de aquella jugaba con tres centrales el carril derecho era salva capín que jugó en el primer equipo el central bueno tuvo unos cuantos centrales pero uno de los centrales será isma piñera otro de los centrales era pablo amo que luego lo traspasamos con el deportivo del deporte está en la selección española en la absoluta de segundo entrenador con de la fuente otro de los centrales era ya goya ya goyao alonso saco juvenil todavía que yo lo había entrenado con el paso conmigo para arriba el carrilero izquierdo era manolo sánchez muria manolo es car fernández un galleguito que con el primer equipo también el volante izquierdo era miguel covas o barrio que fue un desportivo un montón de tiempo se retiró conmigo en las palmas yo luego lo lleve para las palmas de secretario técnico cuando estaba de secretario técnico yo miguel lópez cedrón que está ahora de presidente en el en el llanera en el llanera por ejemplo pues miguel lópez cedrón era uno de los delanteros rubén suárez estrada el hijo de cundi tenía delantero y también bueno con todos aquellos muchachos yo ahí en el filial estuve dos años el cuerpo técnico era mi persona zavala que era entrenador de porteros yo no tenía segundo entrenador no tenía segundo entrenador era zavala quien nacía de segundo entrenador de confidente de de apoyo moral de todo era el entrenador de los porteros ni rubén bien pica éramos tres personas éramos tres personas luego paso al primer equipo cuando yo paso al primer equipo y paso de segundo entrenador en el primer equipo resulta que no había entrenador de porteros el por uno de los porteros era juan carlos abranedo yo pasé muy joven y yo era el entrenador de porteros y el segundo entrenador que de hecho estábamos concentrados creo que era en el car de san cuba del vallés en barcelona en pretemporada no sé qué más y yo hablé con el club diciendo joder es que a mí yo cabe que me tengo que poner delante de juan carlos abranedo que incluso era mayor que yo pero era mi ídolo yo me derretía entero entonces yo digo coño cómo puede ser que yo en el filial tuviera entrenador de porteros y en el primer equipo no lo haya y pedí que subieran a zavala y subieron a zavala y subieron a zavala cuando luego me voy del sporting de gijón y llego al a la segoviana en segunda división b también que por cierto tenía creo que eran ocho jugadores mayores que yo en edad entre ellos quique estebarán que venían de jugar en primera división segunda división a que por cierto nos tocó en la copa del rey el de gijón se tocó nos eliminó el sporting con un gol ya en el minuto 90 prácticamente de mingo el equipo de ley a code de cheriché de todos aquellos el último minuto bueno pues yo en aquella gimnástica segoviana era mi persona llegué y no tenía preparador físico llegó un chico por ahí por la albuera no sé qué más un día no sé qué más con una melena con una coleta no sé qué más oye mira yo soy preparador físico trabajo en una cárcel si quieres te echo una mano no sé qué más bueno pues ahí se puso conmigo de preparador físico un tal cristóbal cordero que luego ya no lo solté ya no lo solté porque me lo llevé conmigo luego para canarias y él anda trabajando profesional estuvo en la premier anda por ahí por todos lados ese lo saqué de la cárcel prácticamente dar clases allá a la gente que estaba presa en segovia y un segundo entrenador que era también entrenador de porteros no tenía más no tenía más de ahí me vengo para el langreo me vengo para la unión popular del angreo y en la unión popular del angreo otra de lo mismo un preparador físico y un segundo entrenador no tenemos no tenía más de ahí me voy para canarias me lleva rubén uría rubén uría corral que estaba de secretario técnico el segundo entrenador de marcelino garcía toral me lleva para el pájara playas de jandía y ahí fui sin preparador físico sin nada llego y no tenía ni segundo entrenador entonces le dije a uri uri coño tú además de ser el secretario técnico vas a echarme una mano y él era el segundo entrenador lo que pasa curía con el trabajo que tenía de secretario técnico y todo esto no sé qué más venía solamente los viernes a echarme una mano con el balón parado y de preparador físico me llevé a cristóbal cordero al que saqué de la cárcel en segovia bueno se vino conmigo para allá después voy para la unión deportiva vecindario estuve dos años el equipo ascendido a segunda división a en el pájara playas de jandía jugamos el pedido de ascenso a segunda división a en el vecindario ya se consumó el ascenso y ahí en el vecindario ahí ya tuve más cuerpo técnico ya tenía un segundo entrenador tenía un preparador físico tenía un entrenador de porteros y mi persona después ya voy para las palmas y en las palmas era parecido segundo entrenador entrenador de porteros preparador físico bueno parecido regreso al sporting y en el sporting vuelvo a estar otra vez tres personas nada más tenía el segundo entrenador a tomás hervás tenía el preparador físico a pablo que ahora está trabajando para tailandia y mi persona no éramos más no éramos más pero sin embargo lo en venezuela estaba en otra posición pero sin embargo luego en la ética de madrid en la ética de madrid estando yo como director deportivo me llevo a nacho fernández de entrenador para el filial y nacho tenía dos segundos entrenadores tenía a javi fernández que lo había tenido yo en el sporting y me lo movís luego ya para venezuela conmigo se vino también nacho no sé más luego me tiene al ético madrid conmigo tenía a javi fernández y a otra persona agustín se llamaba que había jugado en primera división de segundos entrenadores dos segundos entrenadores un preparador físico otro preparador físico ayudante del primer entrenador final del primer preparador físico como era recuperadores analistas la madre que me parió o sea como yo decía hay tantos gatos como ratones sí y tú tú crees que que el que los cuerpos técnicos sean amplios extensos el uso que lo nombraste antes al principio del big data de la estadística de los datos tú crees que eso puede aportar a que el fútbol evolucione o eres un poco reacio a esos temas qué opinión me da sobre eso yo por lo que he podido ver saca poco rendimiento de tanto personal si prefieres un grupo más pequeño no yo prefiero tener todo controlado yo prefiero tener un buen analista prefiero tener un buen segundo entrenador prefiero tener un buen preparador físico prefiero tener un buen recuperador pero no más allá qué quieres que te diga que quieres que te diga yo lo que creo es que por ejemplo tener muchos y que sean todos iguales al final es como tener uno esto es como tener un primer entrenador y un segundo entrenador que ven lo mismo que sienten lo mismo el segundo entrenador evidentemente tiene que ser muy fiel a lo que necesita el primer entrenador pero tiene que tener cosas diferentes al primero porque si no al final te llega la competición por ejemplo y los dos ven lo mismo no hay soluciones claro los dos ven lo mismo entonces tú y lo hemos visto guardiola guardiola porque en un momento determinado de su estancia en el city porque pide a lío porque yo creo que es opuesto el opuesto no pero diferente bastante cosas que no tiene guardiola que es lo que tiene lío lío no te va a preparar entrenamientos como los puede preparar guardiola porque guardiola es un estudioso de lo que va a acontecer y prepara muy bien lo que entendemos que tenemos que hacer y de hecho sus cuadras lo dicen los cuadras de guardiola dicen es que joder nos dice siempre lo que va a ocurrir y cuando estamos en el terreno de juego está ocurriendo lo que nos dijo el míster pero otra cosa es cuando ya estás en el propio partido y aparecen cosas imprevistas a las que hay que dar solución rápido lo que es la lectura del juego esas tomas de decisión que muchas veces decimos joder a este jugador si tiene muy buenas capacidades pero luego en las tomas de decisión se suele equivocar bueno pues ocurre lo mismo con los entrenadores ocurre lo mismo con los entrenadores que son muy buenos en la preparación del partido que son muy buenos en la gestión del vestuario pero hay muy pocos entrenadores que luego en la propia competición es decir durante el propio partido sepan leer lo que está pasando en el timing que necesita el partido de acuerdo sepan leer lo que está ocurriendo y tener esa solución para trasladarse al jugador y que pueda ayudarse de ese tipo que le está dando el entrenador al jugador no 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 hay muchos porque porque quién nos forma para leer los partidos donde hay libros nadie que no tengan cómo responder en diferentes situaciones de un juego que es imprevisto imprevisto yo tengo yo tengo una opinión sobre eso yo creo que que un entrenador que eso se adquiere viendo fútbol exactamente por eso yo muchas veces digo estamos empeñados en leer libros y yo digo no hay mejor libro para un entrenador que ver fútbol no hay mejor libro que ver fútbol ahora por ejemplo nosotros estamos aquí reunidos no está viendo un partido por la televisión en sevilla con él con él yo a los entrenadores en la ética madrid a los entrenadores en barrio yo siempre les decía ver fútbol ver partidos y poneros con un con una hojita ponemos tal y hacer una especie de simulación fernando alonso cuántas veces se sienta realmente en el coche con el que luego disputa las carreras muy pocas el resto de tiempo cómo se entrena aparte del gimnasio pues en un lugar en un simulador en un simulador entonces yo digo vuestro simulador es poneros en vuestra casa viendo un partido y poniéndonos en situación de que vosotros sois el entrenador de tal equipo y pensar qué haría yo en esta situación que le diría a mis jugadores cómo podría contrarrestar esto cómo podría hacer lo otro tal cual yo estoy es el mejor libro es el mejor libro y yo les digo ahora hay un libro mejor todavía y es que en vez de acometer esa situación como entrenador solamente los sábados o los domingos con mi equipo es que todos los días de entrenamiento yo tengo que entrenarme como entrenador también y yo les digo a los entrenadores por qué no hacéis fútbol todos los días que le va a venir bien a vuestros jugadores pero también os va a venir bien a vosotros porque no hacéis fútbol porque todos son tareas contextualizadas o descontextualizadas del juego pero que no tienen la variabilidad imprevista del juego en sí esa que nos pone en una escena real si yo mire yo yo eso lo aplico lo aplico mucho yo siempre acabo los entrenamientos o intentos algo que se me vaya alguna tarea o algún entrenamiento por cualquier cosa los últimos 20 30 minutos yo suelo jugar un partido condicionado tal pero jugar tiene que ser fútbol porque además es que un entrenamiento tiene que ser progresión pura y dura y la progresión pasa de empezar haciendo cosas pequeñitas hacerlas más amplias y terminar en el contexto general para ver si el aprendizaje adaptación del condimento que tú has querido llevar ese día a tus jugadores a ver si luego en el contexto del partido se ve aplicado o vas a esperar el domingo claro no no vas a esperar el domingo no total yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices la verdad yo mira yo soy una persona que ve mucho fútbol siempre acabo los entrenamientos con un partido ya se ha condicionado acabo jugando y y es algo que la gente me dice pero bueno como puedes ver 10 partidos a cada fin de semana estás loco chaval tal bueno pues eso y como mínimo si puedo ver más veo más sabéis que yo en eso sí que sí que bueno me gusta si veo tanto por los sábados por la mañana pues voy a ver bueno juego mi partido voy a ver a partidos de fútbol base luego pues por la tarde o por la noche cuando estoy en casa del partido que haya me da igual lo veo en la semana de europa pues te veo los partidos del martes de champions de miércoles el jueves veo todos los partidos que por el fin de semana no sé bueno es algo que a mí me gusta vaya y luego hay una cosa de frenes que muchas veces yo yo por ejemplo si estuviera ahora hablando con compañeros que están empezando a entrenar y no sé qué más pues alguno a lo mejor después de yo preguntarle no y veis fútbol sí pero bueno veo fútbol de mis categorías porque ver el fútbol profesional para qué lo voy a ver no para que yo coime vamos a ver el momento tú qué chavales entrenas de 14 años un poco más pequeños primera levin 12 12 por ahí 14 12 16 si igual la edad que sea porque yo la respuesta es y tú para qué fútbol estás preparando a tu jugador porque tu jugador para que lo estás preparando para jugar el domingo este domingo yo no yo lo es para dejarle cosas que le puedan servir para cuando tenga 18 19 20 años yo sí yo trabajo también para que se formen yo tengo un entonces entonces que ocurre porque nosotros tenemos que dejar legados en nuestros jugadores tenemos que dejar legados tanto de en valores humanos de comportamiento como también en posibles legados futbolísticos porque no porque no entonces como yo puedo trabajar bien si no tengo o sea mi misión como entrenador tiene que tener relación directa con la visión de entrenador y la visión de entrenadores que yo tengo que ver el fútbol para el que un día determinado ese jugador que yo estoy entrenando a día de hoy puede verse ahí metido yo por ejemplo cuando entrenaba la braña estoy hablando hace 30 y no sé qué años pues yo entrenaba infantiles en la braña y yo no me imaginaba a lo mejor pues si me lo imaginaba o si me lo imaginaba que freddy lobe irás con 13 años pues a mejor que entraba decía no aquí no va a llegar ninguna ser futbolista en aquel equipo infantil que yo entrenaba en la braña había un tal freddy lobe irás un tal alejandro fernández ama y los dos jugaron en el sporting de gijón en el primer equipo en el molinón los dos y los dos hicieron carrera profesional muchos años pues yo cuando estaba entrenando les estaba imaginando menos más allá pero para imaginar menos más allá yo tenía que ver fútbol de ese más allá no se está claro si yo no podía utilizar a los jugadores como herramientas mías yo tenía que ser una herramienta para ellos mi momento era ese pero el momento de esos muchachos estaba por llegar por eso yo necesitaba ver fútbol del otro lado entonces yo veía fútbol de mis edades pero también veía fútbol de arriba jamás eso a lo mejor sirvió para que luego en mi club me tuvieran en cuenta para arriba si por eso ya les digo al entrenador joven tú tienes que ver fútbol de tus edades pero tienes que ver fútbol del otro tú tienes que escuchar al entrenador de tus edades pero tienes que tener convivencia con entrenadores que estén en el fútbol personal tú tienes que ver todo porque a ti te va a ocurrir igual que al jugador joven que tú estás entrenando no tienes la toalla antes de no yo nunca yo eso sí que no en los años lo dirán pero yo vaya yo en eso yo soy una persona que quiero crecer tengo ambición tengo mis principios en el sentido de que yo aplico una no yo aplico 33 básicos que los chavales estén a gusto que aprendan y luego que compitan a mí eso es un negociable y a partir de ahí pues para arriba no hay más nosotros seamos lo que nosotros seamos como entrenadores en formación van a ser nuestros jugadores es como el padre mira yo por ejemplo ahora llevo dos años sin trabajar tengo tres hijos uno de ellos tiene 26 años hace ahora y la chica mayor tiene 26 para hacer 27 y la pequeña tiene 12 llevo dos años sin trabajar yo vivo en una casa donde tengo ahora estoy en un garaje yo en el garaje monté un despacho bueno yo todos los días por la mañana salgo a pese a pasear mi perrilla tal no sé qué más cuando regreso de pasear a la perrilla y luego hago un poquito de trote o tal luego cojo me ducho y para bajar aquí a este despacho que me pongo a trabajar en el fútbol aunque no cobre aunque no haga nada no estoy trabajando pero si estoy trabajando de acuerdo bueno yo podía bajar en pijama podía bajar en chanda no todos los días me visto pongo mi americana y bajo aquí como si estuviera llegando al despacho en mareo o al despacho en el cerro del espino o en el vicente calderón en el estadio cuando todos los días y luego no por mí lo hago por mis hijos porque yo no quiero que vean a su padre todo el día con un chanda o todo el día con un pijama su padre está trabajando porque mi ejemplo les va a llevar a ellos un ejemplo no sé si me explico sí sí perfectamente yo nosotros cuando estamos trabajando con muchachos por ahí somos referentes para ellos somos un ejemplo entonces tenemos que tener comportamientos de inquietud porque ellos tienen que ser inquietos quien no es inquieto no avanza tenemos que dar ejemplo de inquietud tenemos que ser inquietos tenemos que cuestionarnos todo lo que todo lo que hacemos y eso no significa que no tengamos fe en lo que estamos haciendo pero cuestionarse todo lo que estamos haciendo va a ser mejorar lo que estamos haciendo por si no nos quedamos en el mismo sitio y si yo me quedo en el mismo sitio y el jugador joven que está conmigo se queda en el mismo sitio no avanza no avanza claro no avanza pero además de eso tenemos que hacernos preguntas constantes en nuestra intimidad el entrenador tiene que estar continuamente haciéndose preguntas en su intimidad no puede estar complaciendo estoy diciendo soy el mejor todo lo hago bien todo no sé qué tiene que hacerse preguntas pero sabe pero sobre todo por qué porque luego cuando te pones delante de tus jugadores tú ahí sí que no puedes llevar dudas porque lo que ellos vayan a hacer lo van a hacer mucho mejor si ven que su entrenador lo está trasladando con contundencia tú las dudas las preguntas te las tienes que hacer solo porque si no te las dices solo cuando ya estás metido en la tarea con tus jugadores escándalo claro la situación del juego te va a meter en incertidumbre claro y si dudas si del ecuador te va a dudar ahí estás perdidas ya estás hecho una mierda el entrenador para que para que sus jugadores también sean lo mismo tiene que ser empático tiene que tener capacidad de adaptación tiene que tener capacidad de superación tiene que tener humildad tiene que tener naturalidad tiene que ser justo que es ser justo pues no tratar a todo el mundo igual tratar a todo el mundo por lo que cada cada persona necesita en cada momento si nosotros somos empáticos tenemos capacidad de adaptación nos superamos somos humildes somos naturales y encima somos justos nuestros jugadores cómo van a ser igual que nosotros no 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 si si al final eso eso se refleja tú lo que tú transmites al equipo el equipo te lo te lo devuelve reflejado a ti y si tú no si ellos deben dudar ellos van a dudar cuando tengan que resolver una situación si si tú no eres justo luego ellos no van a dar el cien por cien porque van a decir este no fue justo tal puso tal cual porque los chavales son son listos ya llega unas edades en los que y luego también en caso de fútbol base pues tema de pues tema de padres tema de sabes que tienes que hilar muy fino en esos temas yo 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 puedo decirte que por ejemplo cualquier persona que esté entrenando por hay muchachos juveniles cadetes infantiles o alevines como tuvo de frente tenemos que tener claro de que los niños tienen mucho más potencial del que decimos los adultos mucho más y la prueba evidente es yo por ejemplo lo tengo muy claro yo cuando tengo ahora tengo que ir a dar una clase al máster ahí en madrid a esto de bien magistral en las presentaciones no las hago yo yo el contenido lo marco yo pero las presentaciones no las hago yo entonces hay muchas me las ha hecho david ni cieza dago yo le digo a dago mira dago en tal positiva ponme tal cosa en otro pero mira quiero que me estás esta tarea con esos muñequitos de interactuación de tales en más o cortan estos vídeos mete parte yo lo vi yo lo vi en la federación cuando diste la charla pero qué ocurre que ahora poco a poco mis hijos me van haciendo presentaciones también porque porque yo me he dado cuenta que hasta la hasta hasta la chiquilla mía pequeña agarra un teléfono móvil o gana agarra el ordenador y hacen auténticas maravillas yo no soy capaz yo yo a mí me cuesta a mí me cuesta sería capaz pero me cuesta y yo creo que a los chiquillos no entonces hoy por ejemplo se lo comentaba a dago hoy yo cada vez que tengo un rato libre voy a ver entrenar fútbol base siempre lo hice ya desde hace 35 años cuando cuando descansaba iba a ver entrenar a cualquier entrenador me da igual porque yo siempre digo en cualquier campo de cualquier persona vas a aprender algo y voy me siento ahí me pongo a ver y tal y hoy en esos entrenamientos del fijo industrial me vino luego dago no y me vino chispe también había jugado un fútbol profesional bueno nos conocemos de hecho estuvo entrenando también a mi cargo en el langreo y yo les decía digo hoy me estoy viendo entrenamientos y yo digo no hago más que ver ruedas de pase y no veo que le digamos a los muchachos mira hijo tienes que ir por aquí pero preguntarle o decirle el motivo por el cual va por ahí o por o el motivo o lo que se está originando a través de pasar la pelota no sé dónde es decir que vayan entendiendo el por qué hacen las cosas pero el problema no son los chavales el problema es que pensamos que los chavales no 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 dan para más yo decía será tan difícil yo les decía si ahora agarramos a los muchachos de ese equipo que está entrenando ahí y yo bajo ahí abajo y les pregunto a los chicos para nosotros que es un pase que tiene que tener un pase yo les digo seguro que me van a responder a un pase tiene que tener precisión tiene que tener limpieza tiene que tener la velocidad adecuada lo que han escuchado pero ninguno me va a decir que se pase tiene que tener una intención y que se pase tiene que tener un mensaje para el compañero que va a recibir porque no es lo mismo darle el pase a un jugador por ejemplo que está jugando por fuera que viene pegado a la línea y yo le doy el pase al pie de afuera si le doy el pase al pie de afuera le estoy diciendo que me lo devuelva porque le estoy diciendo te viene el rival a tu espalda devuélveme el balón porque te lo voy a volver a pasar a su espalda devuélvemelo y corre al espacio si te lo doy al pie de adentro es porque el rival no ha venido contigo no estás expuesto con lo cual puedes controlar hacia adentro hacia hacia delante y yo digo porque un baloncesto si vamos al colegio inmaculada porque en baloncesto vemos que en niños pequeños hacen pases a la mano alejada a la mano izquierda a la no hábil es un mensaje es una intención aparte de un manejo con la mano no hábil que es necesario para el juego yo digo porque esto no lo hacemos en el fútbol sí 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 a ver en verdad y luego vemos que los jugadores luego en profesionales hacen pases vacíos ya o sea no oye pase sin intención pase sin mensaje o muchas veces o muchas veces para deshacerse del balón exacto exacto porque vamos a ver yo estoy de espaldas a la portería contraria y hay veces que a lo mejor no me ha dado tiempo a percibir si me persiguen o no me persiguen es importante para este jugador saber lo que tengo en la espalda muy importante es muy importante entonces si enseñamos a los jugadores que con el pase podemos dar un mensaje si te lo doy a la pierna de afuera por donde no te puedes girar es que te ha venido el rival devuélvemela pero corre devuélvela y corre devuélvela y corre ya hemos desbordado si te la doy al pie de adentro es que no te han venido controla hacia adelante controla hacia adentro sí y el objetivo hacia la portería y un poco y un poco por ya ir finalizando y también por ti por mí y por la gente del chat quería bueno que no se nos quedase sin mencionar el tema de de la metodología direccional si no te importa que nos hablase esto un poco sobre sobre ello bueno primero antes de todo hay un mensaje ahí en el chat de que bueno es de mi padre que me pone da gusto escuchar y aprender a alguien como javier vidales el yo creo que te conoce porque en todos los futbolistas que nombraste tú del filial que pasaron el primer equipo y tal yo creo que los puede conocer mucho mejor que yo bueno yo me acuerdo alguno debe de los que nombraste pablo amo y tal pero pero él bueno él es muy esportista de toda la vida y bueno y el seguro que te conoces eso también y nada bueno y oscar buenas noches y la camiseta bueno es decir que me la regalaron tengo aquí un 915 un chaval de fijón que tienen una marca de camisetas y bueno me regaló unas camisetas para poner en los directos así que aprovecho para agradecérselo también y darle las gracias y nada bueno un poco si nos puedes contar cómo surgió lo del método direccional en qué consiste bueno lo del método direccional puedo decirte que en este mismo despacho hace ya muchísimos años yo entrenaba el sporting b y de repente roberto robles roberto robles estaba haciendo un campus de verano en burgos en un pueblo de burgos y entonces contacta conmigo para decirme que se pudiera dar una charla ya a niños entonces bueno monte una una pesada montello una presentación donde todo estaba en base era común mostrarle a los niños un camino virtual desde que uno es niño hasta que tiene la posibilidad de entrar en el fútbol profesional no que es lo que te va a ocurrir en todo ese taller que es lo que vas a tener que hacer y cuáles son los cambios a los que te vas a ir adaptando no entonces lo primero que yo le intentaba decir a los niños que sigo diciendo a día de hoy es qué el jugador joven cuando conoce perfectamente el juego ya tiene menos cosas contra las que luchar aparte de que entran un fútbol donde el futbolista que tengo delante ya no tiene la misma edad que yo es decir yo cuando soy alevín juego contra niños de mi misma edad cuando soy infantil juego contra niños de mi misma edad cuando soy cadete juego contra niños de mi misma edad cuando soy juvenil juego contra muchachos de mi misma edad esto es lo normal pero cuando ya salgo de juvenil tengo 19 años y juego no contra jugadores de 19 juego contra jugadores de 19 de 25 de 28 de 34 el problema no es la edad el problema no es el músculo que tengan el problema son las experiencias vividas que tienen acumuladas y que les permiten conocer mejor el juego con lo cual dar mejor respuesta entonces yo de aquella decía cómo puede ser porque hay jugadores que con 32 años 34 36 38 de aquella estaba un tal amadeo carboni bueno había futbolistas con 38 años que sobrevivían en el fútbol de más de más exigencia carbón y por ejemplo en el valencia jugando competiciones con el valencia europeas del máximo nivel y sobrevivían con un rendimiento tremendo decía si resulta que las capacidades físicas se han ido mermando en el jugador ya tan veterano porque sobreviven porque el conocimiento del juego equilibra la falta de rapidez la falta de esos condicionantes físicos que tenías con 27 con 28 con todo esto el conocimiento del juego alarga la vida del futbolista decía pero es que el conocimiento del juego al jugador joven le permite entrar en el fútbol de estos futbolistas entonces yo decía las capacidades técnicas las capacidades físicas sin las capacidades tácticas no hay manera entonces todo tenemos que trabajarlo de manera integral para llegar a ese momento de los 18 19 20 años muy bien preparados porque decía esto porque yo había trabajado con muchachos muy jóvenes pero ya había trabajado con el fútbol profesional entonces yo veía cuando estuve en el fútbol profesional veía por qué ciertos jóvenes que brillaban en el fútbol formativo no entraban ahí yo había detectado cuáles eran las carencias y la mayoría de ellas iban por esto por el conocimiento del juego no por las capacidades técnicas no por las capacidades físicas no eran eran por el conocimiento del juego entonces el método direccional yo lo llevé hacia decir ya desde muy pequeños tenemos que trabajar todo lo que el jugador va a necesitar arriba pero en su grado adecuado es decir yo era de los que decía la técnica cuando llegue ese momento tiene que ser extensa tiene que ser extensa porque el balón ahí en esos niveles corre a una velocidad tremenda y hay que recibir el balón que viene corriendo a una velocidad tremenda eso no es fácil entonces hay que trabajar desde abajo muy bien la técnica para que llega un momento que la técnica se convierte en algo extenso en excelencia no sé si me explico perfectamente perfectamente si he hecho luego la técnica hay que mantenerla porque luego la técnica necesita ver te puedo te puedo hacer una pausa un momento mira hablando de técnica entonces tenemos un entrenador de tecnificación que se llama gonzalo y te conoce fui con él a la charla contigo que bueno la charla que disteció la federación y me dijo bueno mandan los recuerdos a javi de mi parte y tal no sé si te acuerdas de él yo entiendo que sí y luego compañeros en el sporting de fijo es ahora mismo bueno ahora mismo está entrenando un equipo por una situación excepcional que pasó pero pero es el entrenador de tecnificación en roces todo lo que engloba la tecnificación de los de los jugadores en infantiles y alevines entonces bueno que va a necesitar el jugador cuando viene ese momento una técnica excelente un conocimiento del juego muy bueno y el control de las emociones y el control de las emociones estos son los tres pilares básicos entonces yo decía tenemos que llevar a cada entrenamiento estos tres pilares que luego como yo decía que el método direccional yo digo que es un proceso vivo que va cambiando más que cambiar se va mejorando yo por ejemplo ahora ya no hablo de la pelota las herramientas y las emociones no hablo de esto que en un entrenamiento tiene que haber un espacio de tiempo de trabajo para la pelota que son las herramientas otro para el conocimiento del juego que es lo táctico de acuerdo y otro para lo que es las emociones que es el propio juego del fútbol de acuerdo la variabilidad lo espontáneo el ir perdiendo y tener que levantar un partido el ir ganando y tener que guardar el resultado el que lleva una patada y tengo que salir de ese dolor el que lleva una corrección del entrenador del o del y tengo que salir de esa situación interna mía que tengo que tener un control interno muy bueno para dominar lo que me llega desde afuera verdad entonces yo digo que tiene estos tres pilares lo que pasa que ahora por ejemplo ese método direccional en vez de hablar de como decía antes de las herramientas que es la técnica la técnica que va unida al control de tu cuerpo al control dominio conocimiento de tu propio cuerpo sacar el máximo rendimiento de tus posibilidades físicas verdad entonces eso para mí son las herramientas luego en el siguiente paso es llevar las herramientas a un contexto de juego a un contexto de juego verdad y luego dejarlo todo fluir en el fútbol de acuerdo para mí son esos tres niveles que tiene que haber en cada entrenamiento ahora yo lo llamo las tres dimensiones lo llamo las tres dimensiones porque digo que un futbolista dentro del juego unas veces está con la pelota o enfrentando la pelota o está con la pelota o está enfrentando la pelota es decir está enfrentando al jugador que tiene la pelota defensivamente porque el juego del fútbol tiene ataque y defensa más las transiciones pero tiene estos dos bloques o tengo la pelota no la tengo entonces hay una dimensión muy pequeñita que es cuando el jugador tiene la pelota o enfrenta la pelota hay otra dimensión más grande que es diríamos la zona fuerte del juego que es la jugada es decir que yo no tengo la pelota o no estoy enfrentando la pelota pero estoy muy cercano al que tiene la pelota en ataque o en defensa con lo cual tengo una participación directa inminente que son esas situaciones reducidas que todo el mundo trabaja a través de juegos de posición de juegos de conservación verdad de situaciones de ataque defensa verdad pero que son reducidas pero luego queda otra última dimensión que es la de los alejados que es ese jugador que estando a 25 20 o 30 metros de acuerdo es muy importante que entienda cómo tiene que estar posicionado tanto en ataque como defensa entonces yo digo esas tres dimensiones el entrenador tiene que trabajarla siempre y nos estamos quedando en trabajar la dimensión intermedia casi nadie trabaja la dimensión de la técnica la del 1 contra 1 la del 1 contra 0 incluso el jugador contra el balón vale casi nadie trabaja esa primera dimensión estamos trabajando todos situaciones reducidas entonces el jugador solamente vive eso por eso nos encontramos luego en la competición con que el jugador alejado que es realmente el importante porque joder venir un poquito más adentro para atraer rivales para liberar espacio para que un compañero lo puede invadir ese espacio y poder aprovecharlo con un pase largo por ejemplo es importantísimo verdad pero pues cuántas veces vemos que el jugador alejado no nos atrae jugadores pero ese jugador cuando se ven los entrenamientos en situación alejada nunca porque no hacemos fútbol es que esas situaciones aparecen en el fútbol no aparece el fútbol cuántas veces vemos que el lateral contrario a la zona donde estamos defendiendo resulta que nos rompe la línea de fuera de juego y nos llega al partido y nos rompió la línea fuera juego y nos fastidiaron por culpa de esa situación y decimos joven venganito si ya te lo he dicho no sé cuántas veces vale muy bien perfecto y cuántas veces lo ponemos en los entrenamientos a jugar en situación de estar alejado nunca nunca porque no hacemos fútbol y cuántas veces el extremo contrario resulta que estamos llevando la pelota para lado izquierdo hacemos 34 apoyos en el lado izquierdo para que el equipo contrario se bascule para ahí encontramos una conexión de giro con un jugador interior y hacemos un cambio de orientación al extremo que habíamos liberado al que le habíamos dado tiempo y espacio pero están fuera de juego como puedes estar en fuera de juego si estás afuera estás con la espalda la línea estás viendo todo cuando lo hemos puesto en escena ya en un entrenamiento no no ya nunca entonces por eso yo digo el para mí el entrenamiento esto es el método direccional el método direccional es llevar la competición al entrenamiento es llevar la competición al entrenamiento y lo que no podemos decir es no mis entrenamientos son como la competición porque yo entreno intenso porque joder y las dimensiones en las cuales el entre el jugador tiene que estar luego en la competición la respetamos en los entrenamientos no por si yo digo que un entrenamiento empieza en una situación muy pequeña para el jugador trabajando la técnica empezamos a abrir la dimensión de la tarea que es la jugada y terminamos haciendo el juego estas tres dimensiones se tienen que dar cuando empezamos a cometer errores cuando por ejemplo el fútbol jugadores que juegan en el plano de a ver si tengo aquí un campito para que lo veas el fútbol es de esta portería esta portería con los márgenes exteriores de los lados bueno pues qué ocurre en los equipos de fútbol en el roces en la braña el sol industrial en la mayoría de los equipos que es lo que ocurre que tú tienes un equipo y tienes solamente medio campo para entrenar verdad y yo a veces ni eso yo tengo medio campo de la mitad y quitas el área contra los porteros para buenos y bueno fútbol 7 es diferente a lo que voy a comentar que ahora vale pero hablo con días fútbol 11 entonces qué ocurre un equipo que juega fútbol 11 cuando te llega el momento de hacer fútbol yo cada vez que veo que se pone una portería aquí y otra aquí y se juega a lo ancho yo digo estamos yendo contra la realidad de lo que se va a encontrar mi jugador en el domingo el sábado a no pero es que tengo medio campo nada más ya que no tienes toda la profundidad ya que no tienes todo el largo aprovecha por lo menos el ancho y aprovecha las líneas que sirven de referencia para tus jugadores juega de esta portería aquí que además tenga por lo menos la realidad del ancho claro además además ahora sí además ahora hay un mogollón de porterías móviles y tal que todos los equipos la tienen tal vez si no pones como toda la puñetera vida los mochilas y si no pones dos picas o pones lo que sea los equipos cambian solo un tiempo para un lado un tiempo para el otro lado los porteros pero de alguna manera tienes que aprovechar esto que es la realidad esto es la última parte de los entrenamientos es la última es en lo que está basado mi metodología en que el jugador tiene que entrenar esas tres dimensiones a partir de ahí yo tengo que trabajar ataque tengo que trabajar defensa tengo un plan de partido que tengo que yo soy de los que digo que nosotros tenemos que entrenar nosotros tenemos que formar para competir mejor y tenemos que aprovechar la competición para seguir formando con lo cual tenemos que aproximar lo que es el entrenamiento a la competición pero tenemos que aproximar la competición al entrenamiento y eso no es solamente en decir la intensidad la intensidad no la intensidad y todo lo que ocurre en el juego y el juego lo marca el lugar donde jugamos la regla de juego el lugar donde jugamos los rivales los compañeros hacerlo todo lo más natural posible posible el objetivo de un entrenador incluso es llegar a entrenar sin poner marcas que no existen en la competición no utilizar ni chinos en el campo que los jugadores sepan tomar referencias a través de lo que es la naturalidad del juego las líneas los rivales los compañeros las situaciones de juego si mira yo en eso en eso nunca nunca había tenido nunca lo había visto así yo bueno yo con mis chavales lo que intento pues es yo sí que les marco igual hay incluso hay veces que no sé si lo haré bien o lo haré mal les marco los movimientos con setas de colores con tal para eso al principio está bien eso no te preocupes porque al principio está bien o sea al principio está bien que les marquemos un poquito los recorridos pero una parte muy importante de la educación es no hacer pequeñas a las personas es igual que si yo por ejemplo como director en el Sporting de Gijón hago pequeños a los entrenadores todas las personas tienes que hacerlas grandes y para hacerlas grandes tú tienes que darle valor a la persona yo una persona tengo que decirle hacia dónde tiene que caminar porque vamos todos por ahí pero yo tengo que darle una libertad condicionada para que camine una libertad condicionada condicionada a que todo lo que hagas es para el bien del grupo pero tú tienes que tener tu autonomía para tomar tus propias decisiones en cada micro instante esto ocurre igual que los jugadores ocurre igual que los jugadores porque al final incluso lo que estamos haciendo con los jugadores es el jugador claro cuando las cosas van mal es el míster es el míster yo hago lo que el míster me dice pero yo por ejemplo mira tengo una cosa que en salida de balón yo no tengo una salida de balón bueno yo intento sacar el balón desde atrás siempre que puedo y yo no tengo una salida de balón predeterminada y hay entrenadores yo con los entrenadores que tienen tengo tres salidas de balón no no yo trabajo la salida de balón en base de la toma de decisiones yo cuando un jugador recibe tiene que ser capaz de interpretar lo que haya a su alrededor e intentar tomar una decisión a raíz de eso no tengo una salida a una salida b una salida c haces lo que tienes que hacer porque si tú tienes dos salidas de balón si tú tienes dos salidas de balón que piensas que el entrenador del equipo rival no te ha visto jugar claro claro va a defender de esas dos salidas porque son como dos situaciones de balón parado como dos situaciones de balón parado te las va a defender y luego tu jugador sabes lo que va a ocurrir que se encuentra desnudo porque por él mismo no sabe solucionar claro 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 no no sí sí si es que nos lo dice hasta guardiola y guardiola dice si yo juego la pelota hacia afuera si yo juego la pelota hacia afuera que va a hacer el equipo rival se va a juntar en esa zona entonces mis jugadores lo que tienen que saber es que cuando se juntan en una zona el espacio y vamos a ello siempre he dicho hay tres espacios que siempre están en el campo de juego si mi equipo saca la pelota por el lado izquierdo él es uno de los espacios está en la banda contraria mis jugadores tienen que saber cómo llevar la pelota a la banda contraria cuando yo tengo la pelota por dentro el espacio está entre líneas y entre zonas a la espalda de la primera línea de presión del equipo rival por eso los jugadores de guardiola del barcelona por ejemplo se colocan entre líneas entre zonas en esos cuadrados para filtrar pases ahí para filtrar pases ahí y por último cuando ya el equipo rival de que le filtras pases entre líneas entre zonas qué es lo que hace te achican con la línea de atrás entonces dónde está el espacio ahora a las espaldas para espalda de la defensa claro esos son los tres espacios que siempre van a estar balón en banda espacio en el lado contrario balón por dentro entre líneas entre zonas posteriormente a las espaldas son los tres espacios que siempre van a surgir siempre van a surgir entonces qué ocurre tú en el momento que empiezas a trasladar a tus jugadores en relación a cómo mueven la pelota y cómo se están moviendo los jugadores que están en esta zona fuerte porque estás otra movimiento de balón más movimiento de tus jugadores genera más atracción todavía cuando hay solamente movimiento de balón y no hay movimiento de jugadores es decir alternancia entre desmarques de apoyo y desmarques de ruptura cuando no hay movimientos de jugadores el equipo rival defiende más parado con lo cual no hay movimiento no hay muy ahora tú mueves el balón y hay desmarque de apoyo desmarque de ruptura generas más incertidumbre del rival y se basculan más con lo cual más espacio más espacio al contrario entonces qué ocurre tus jugadores lo que importa es que sepan que cuando están haciendo tal cosa está pasando tal cosa en el rival en el momento que saben interpretar ya saben cuándo dividir ya saben cuándo pasar ya saben cuándo jugar para un lado para que se entran la importancia también de leer el partido por parte de los jugadores exactamente cuando coño lo dice guardiola lo dice guardiola no está diciendo cualquiera porque si lo decimos tú y yo pues no uno de los exponentes máximos del juego de posición de jugar la pelota lo dice guardiola que él a sus jugadores lo que les dice es búscate la vida hermano búscate la vida yo lo que busco son estructuras que nos generen una superior de numérica la superior de numérica aparece hay que sacar el valor por ahí más nada cuando aparece el espacio y aparece una superior de numérica más nada más nada por eso es importante enseñar a los jugadores a cómo encontrar el hombre libre a cómo encontrar el tercer hombre que es la profundidad es montar ejercicios para mecanizar dentro de las cabezas de nuestros jugadores como utilizar esas herramientas el tercer hombre el hombre libre todo eso más nada y luego a partir de ahí ya surge la profundidad no hay no hay ahora tú cuando con tu equipo en el juego en el juego porque yo digo el juego tiene el juego normal y la estrategia y la estrategia que es el balón parado pues hay entrenadores que parece que están convirtiendo todo el juego en situaciones de balón parado y no se dan cuenta que el balón parado cuando se repite coño es la situación más fácil de defender cuando se repite pero cuando se repite entonces que ocurre si tú tienes tres situaciones de salida de juego va a tu equipo vale te dan viabilidad para sacar la pelota 15 minutos 20 minutos hasta el descanso en el descanso llega el entrenador con el papelito que le apuntó el segundo entrenador dice mira nos están saliendo por aquí nos vamos a poner a esta aquí a la otra y en eso cuando tus jugadores salen luego al campo y siguen utilizando las mismas tres salidas y no encuentran salida que es lo que hace pegar para arriba bueno pues bueno javi con esto yo creo que y bueno ya te tuve aquí mucho tiempo vale si bueno si no te importa hacer una un poco una ronda de preguntas y tal que alguien quien quiera preguntar en el chat cualquier cosa vaya a ir pensando las le voy a hacer yo la primera vale ponte javi que estás en el equipo equis de director deportivo el mayor equipo del mundo puede fichar a cualquier entrenador con qué entrenador te quedarías 5 y bueno y si quieres dar un pequeño porque te dejo también es que en el mejor equipo del mundo si en el que sea no quiero poner nombres porque claro si te digo yo en el madrid o en el barça o en tal vas a decir tú no mejor es tía el madrid no no el mejor equipo del mundo x el más grande el que sea para unos es uno para otros es otro para nosotros un equipo x y tienes la potestad de decir bueno voy a poder hacer o hacer una oferta a cualquier entrenador del mundo a cuál se la harías te voy a si me permites en vez de darte un nombre en vez de darte un nombre te voy a dar un perfil y bueno voy a explicar primero diciendo que por ejemplo lo que nosotros más conocemos del profesional nuestro por ejemplo yo digo con esto no quiero decir que yo tenga la razón pero este es mi análisis no yo digo que el fútbol de de primera división en españa es el fútbol de los futbolistas y digo que el fútbol en segunda división es el fútbol de los entrenadores y razono el porqué digo esto porque en el momento que en segunda división hay un jugador que saca mucho la cabeza que es lo que hacen los equipos de primera lo firman lo firman es decir los buenos los muy buenos no los buenos los muy buenos están en primera y si no están en primera el año siguiente están en primera están en primera entonces en primera división el fútbol es de los futbolistas y en segunda división como quedan los que no son tan buenos y para ganar necesitas hacer las cosas bien de acuerdo entonces que ocurre que como quedan los que no son tan buenos la mano del entrenador se hace más presente en el plan de partido en el modelo de juego en el sistema de juego en tener una partitura que nos está llevando a través de juntar de juntar diferentes capacidades a la victoria vale entonces que quiero decir con esto que los buenos entrenadores están en segunda y los malos están en primera no como en primera están los futbolistas los futbolistas y es la categoría de los futbolistas claro esos jugadores que que es lo que tienen entre otras cosas además de capacidades tienen unos egos tremendos tremendos entonces que ocurre en el primer nivel para mí un entrenador tiene que ser un gran estratega cuando hablo de estratega no hablo de un tipo muy bueno en el balón parado la estrategia es una palabra militar es una palabra militar verdad en el fútbol no la utilizamos bien porque el gran estrategia es el gran líder es el que intuye en la batalla que va a acontecer cómo va a ser esa batalla y cómo coloca a sus huestes que dirían antes los grandes militares de acuerdo para que para vencer al rival y de paso no perder a muchos soldados perder a los mínimos posibles de acuerdo entonces son grandes estrategas son grandes lectores del juego de acuerdo grandes lectores de la batalla y aparte de eso grandes gestores de grupos en cuanto a egos de muchos tipos de muchos tipos entonces tienen que ser grandes estrategas y grandes gestores de egos de acuerdo por eso yo para mí entrenadores como Ancelotti por poner un ejemplo Ancelotti es un gran gestor de egos y es un gran lector de partidos de batallas de acuerdo ese tipo de entrenador yo creo que es muy incluso a Guardiola que hay gente que que evidentemente no lo conocen bien lo conocen por la etiqueta que le han puesto no Guardiola es muy diferente a Ancelotti tú hablas con Guardiola yo cuando estaba de director deportivo en el Atlético Madrid hubo un partido del Citi que vino a jugar contra el Real Madrid entonces le pidió al Atlético Madrid entrenar en el estadio Wanda el Citi antes del partido del Real Madrid y el Atlético Madrid le dijo que sí que no había ningún problema entonces el Citi le dijo nosotros queremos agradecerlos de alguna manera y el Atlético Madrid le pidió que si los entrenadores de la base podían tener un encuentro con Guardiola para hablar para hablar entonces ese encuentro se dio y fue algo muy bonito los entrenadores del Atlético Madrid y de la base evidentemente fueron a preguntarle por las claves que Guardiola utilizaba para el plan de partido para crear las tareas para no sé qué más y Guardiola les respondió les dijo mirad voy a decirles una cosa voy a hablaros de eso que me estáis pidiendo pero voy a decirles una cosa pensar que si algún día llegáis al nivel del fútbol de más alto rendimiento es decir donde ando yo por ahí de acuerdo lo más complicado para mí es la gestión de personas la gestión de egos la gestión de momentos yo mañana voy a sacar una alineación aquí voy a dejar fuera del equipo titular a Sterling voy a dejar fuera del equipo titular a no sé quién carajo y lo más complicado para mí como entrenador es recuperar inmediatamente a esos jugadores a los que yo les he quitado lo que quieren que es jugar porque los necesito un domingo ya eso es lo más complicado que yo voy a tener por eso digo que esos niveles ya son para gestores de egos gestores de momentos gestores de y grandes estrategas entonces pues no sé hay entrenadores de muchísimo nivel de muchísimo nivel yo lo que pasa que comparar y decir poner una etiqueta diferente a un Ancelotti a un Guardiola no no bueno más o menos yo creo que te explicaste muy bien porque bueno pusiste los dos ejemplos son entrenadores diferentes pero pero bueno más o menos yo creo que yo te entendí al menos vaya que al final bueno podemos decir que te quedaste con ellos dos tampoco hay que decir uno a ver decir uno es complicado mira preguntan por aquí cambiarías alguna decisión de tu trayectoria profesional hasta el momento yo puedo decirte que lo que lo que más me costó por salir del sporting los entrenadores estamos acostumbrados a que nos saquen cuando no llegan los resultados a que nos saquen yo por ejemplo del sporting me he ido dos veces y es lo que más me costó lo que más la primera vez me fui porque entendía que tenía que salir a hacer la mili porque más no me podían haber dado en la historia del sporting quitando a José Alberto no hubo ningún entrenador que empezara de abajo del todo y que lo llevaron hasta el primer equipo a mí sí a mí el sporting me dio todo no yo empecé con los alevines me pasaron a los infantiles me pasaron al joven de liga nacional de ahí me pasaron al sporting bay de ahí me pasaron al primer equipo pero llegó un momento que yo como que necesitaba ir a llevar hostias por ahí ir a llevar leches pero con el pensamiento de regresar luego al sporting que luego no sabes nunca si realmente van a contar otra vez contigo luego tuve la suerte que si me volvieron a llamar y la segunda vez pues es así que me costó bastante más porque bueno pues había cosas con las que no yo no estaba de acuerdo el sporting quería tenerme el dueño del club Javier Fernández quería tenerme pero yo había compañeros con los que no estaba de acuerdo y tenía que compaginar un trabajo con los jugadores con los que nosotros estábamos amasando y yo no estaba de acuerdo entonces yo decía no podemos estar con el jugador joven no podemos estar dos personas una tirando para un lado la otra tirando para el otro lado porque al final acabamos destrozando lo que realmente le interesa al sporting que es terminar de a ese jugador hay que llevarlo de una manera o de la otra hay que llevarlo al proceso final que es el primer equipo entonces yo en ese momento dije bueno pues aquí no convienen guerras y voy a aprovechar este momento para salir eso me costó mucho y hay veces que pienso a lo mejor tenía que haber aguantado y tenía que haberme quedado porque el sporting me quería tener ahí yo quería estar en el sporting yo creo que es el único momento que me levanta dudas es el único y bueno tenemos bueno tenemos otra pregunta aquí en el caso de que de que siga sojeando chavales diría algún nombre que puede llegar a ser un jugador top mundial en años bueno yo entiendo que ahora bueno presentamientos pero no conoces el nombre de los chavales de tal no sé cómo reformularse la pregunta bueno no sé si tienes un conocimiento sobre chavales últimamente sobre nombres o sobre sabes o sobre algún sobre fútbol base es que no sé cómo reformularse la pregunta porque yo entiendo que como con lo que nos contaste que fuiste a ver entrenamientos pero no conoces el nombre de los chavales no de tú mientras que entrenamos algún chaval lo viste como potencialmente capaz de ser un top mundial ya nos contaste que bueno como luego unos jugadores que que fueron profesionales pero por ejemplo en el atlético de madrid tú veías en la cantera algún jugador que pudiese tener una proyección de top mundial mundial top mundial hablamos de bueno bueno o si hay alguno que sí que conociste y llegó un poco bueno yo puedo ponerte claro el nivel que había en el albigo madrid en alevines en infantiles en cadetes era muy alto muy alto en base a que pues evidentemente con el dinero puedes conseguir muchas cosas evidentemente tiene que haber talento para luego descubrir el talento yo soy de los que digo que al jugador lo vemos todos luego al futbolista profesional nos lo encontramos es decir al jugador que destaca todos lo vemos todos lo podemos ver pero al futbolista profesional luego nos lo encontramos cuando lo tenemos en nuestras manos y luego ya vemos como esas capacidades que le hacían brillar por las que le trajimos vamos viendo como es el propio jugador el que sabe ponerlas en ese contexto de la competición muy exigente no la competición exigente en un club de alto nivel no empieza en el campo el sábado domingo que vas a competir contra otro equipo de gran nivel no esa competición ya empezó por semana porque todos los jugadores que tienes ahí juntos son de muchísimo nivel en el albigo madrid por ejemplo pues en esa residencia que yo antes vos decía que teníamos los muchachos guanda pues teníamos 50 60 jugadores desde alevines hasta el filial que decías es que de estos van a ser profesionales el 80 90 por ciento y así así luego era así luego era yo por ejemplo el primer año que estoy como director deportivo ya con la responsabilidad del filial el primer paso que decido el año anterior el filial tenía jugadores llegó a tener hasta un delantero de 27 años y tenía jugadores de 22 años de 23 yo rejuvenecí decidí rejuvenecer mucho la plantilla del filial porque me venían jugadores de un división de honor que había quedado campeón de la copa del rey campeón de la liga de campeones había quedado campeón de todo y tú no puedes parar campeón de todo con jugadores normales cuando quedas campeón de todos porque tienes futbolistas muy buenos porque tienes futbolistas muy buenos entonces lo que hice fue llenar el filial cuando traje a nacho fernández llenar el filial de jugadores del juvenil pero no solamente jugadores del juvenil que habían cumplido sino que subí jugadores del juvenil que el año anterior habían estado en la liga nacional yo en el atlético madrid adelanté procesos siempre había jugadores cadetes jugando en juveniles y había jugadores juveniles jugando en el final de segunda división b en el final del atlético madrid teníamos por ejemplo siempre en el equipo titular cuatro juveniles y esos cuatro juveniles el primer año eran cuatro juveniles que tenían dos años más de junio que eran los de juveniles de primer año no eran los sergio camello a víctor bollejo cedric todos los conozco los conozco que venían ya venían ya desde alevines verdad pero había otros jugadores que tenían un año más que ya también estaban jugando en el en el filial y que les habíamos metido ficha y asenio la ficha como profesional senior y tal que eran los riquelme de acuerdo que está jugando en el girona eran los manu sánchez lateral izquierdo de los asuna ricard sánchez lateral derecho de granada toni moya medio centro del alavés bueno pues un poquito pues todos estos jugadores no de todos esos quién yo creo que es un jugador muy diferente muy bueno ahí hay dos para mí hay dos que son muy diferentes va a depender un poquito de la suerte que tengan ahora en estos comienzos pero son dos jugadores que ya están haciendo mucho ruido en primera edición y tienen 20 años apenas uno es sergio camello si lo tengo yo en el comunio está en el medio de cano y para mí el más diferencial ojalá que no le falle la cabeza es riquelme y quien me va a ser si él quiere va a ser un futbolista que haga ruido todas las semanas muy bien muy bien y bueno ya por último ya con esto te libero quiero hacerte bueno de buenas iván que por cierto que dio las buenas noches aquí un chaval que siempre estuvo conmigo desde el principio que empieza a hacer stream y tal y bueno se conecta cuando puede y tal dijo que nos había podido conectar antes no sé si es por ahí van in pero muchas gracias como siempre por pasar aunque sea un ratín y nada voy a hacerte la última pregunta para que te mojes quiero que me des un resultado aunque te mojes en el city real madrid de la semana que viene que me dices una pequeña por entre tú y yo yo quiero darte la mía y yo y quiero que me des la tuya muy difícil difícil muy difícil pues yo lo tengo claro antes de antes de la eliminatoria de hecho se escuchaba a todos los expertos a mí me gustó mucho una frase que escuché como que decían lo primero es el mejor partido en este momento del mundo porque se enfrentan el equipo que mejor juega del mundo contra el equipo que mejor compite del mundo en este tipo de partidos hablaba de este tipo de partidos porque además tienen de los mejores jugadores del mundo o sea en ese 105 por 68 se reúnen futbolistas de un calado de un calado tremendo un calado tremendo y pero qué ocurre que dentro de eso todo el mundo hablaba de qué el city con él su mando que le ha llegado a través de hagan en relación al año pasado pues que iba a marcar diferencias lo que pasa que el real madrid de estos partidos eso es un es el peor rival que puedes tener o sea los rendimientos que se dan en todos los jugadores de gran madrid en un partido así de esa competición no tiene nada que ver en un partido de liga en un partido de copa del rey no tiene nada que ver es algo sí 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 es algo mágico es algo impredecible es algo es que es que yo no sé qué decirte yo pensé que el city iba a ganar fácil es que yo mira yo te puedo dar yo mi opinión primero entonces si yo creo vale que el miércoles el city va a ganar fácil y te voy a decir por qué porque yo creo que el madrid dio su tope me voy a explicar ya utilizó su factor sorpresa no cuál fue su factor sorpresa en lo de cama venga por dentro tal y ahora en que si te situra yo creo que se va a ver ancelotti yo creo que ancelotti se va a ver con que ese equipo rindió muy bien pero qué pasa llega militao yo creo que va a depender mucho de la decisión de que tome con militao si él decide introducir a militao en el campo obviamente va a mantener seguro a la vaya rudiger y a carvajal va a poner yo creo que alaba en el perfil izquierdo iba a utilizar a militao y a rudiger de pareja de centrales yo creo que ahí es donde puede llegar a perder el partido él porque el yo creo el madrid yo creo que dio su tope en el factor sorpresa que utilizó el tema de camino por dentro que tal y que eso guardiola lo va a leer lo va a interpretar y lo va a trabajar seguro 100% luego puede ser que el madrid pues yo que se tenga lo que tú dices esos momentos de magia y tal pero yo creo que en el en el etihad el city va a ganar bien yo lo pienso no sé yo creo que no no es que es muy muy probable que estés en lo cierto porque además antes lo hablábamos no una de las condiciones que tiene muy buenas guardiola y que lo dicen sus futbolistas es cómo prepara los partidos cómo prepara el jugador para lo que va a suceder cómo prepara el jugador para lo que va a suceder a nivel táctico entonces qué ocurre él evidentemente antes del partido ya conocía por ejemplo a vinicius no entonces él monta una estrategia defensiva para intentar tapar esa situación como haya sido que ocurre no lo consiguió hombres que vinicius diferencial hoy en día no lo que cuando termina el partido en rueda de prensa o en una de las entrevistas que le hicieron él ya estaba diciendo que tenían la cabeza no sé qué vaina de tal de que entonces ya está articulando en su cabeza otra manera de defender esa situación o por lo menos que no encuentre la manera de correr en los caminos cortos a la portería si corre que corran en los caminos largos en los caminos donde a ti te va a dar tiempo a reestructurar a reestructurarte defensivamente en una situación más baja defensiva pero que este tipo no te hagas no te haga no te haga daño por espacios interiores que el otro día fue lo que ocurrió o sea vinicius realmente donde le jodió fue cuando se fue para adentro no sé si me explico si yo qué ocurre él ya está montando su su buena y es lo que dices tú que a lo mejor el real madrid pues pudo terminar sus argumentos en un partido donde el real madrid llegó hasta lo que puede llegar a mí la duda que me queda es que el único jugador que yo creo que el otro día no llegó hasta lo que puede llegar del real madrid benzema benzema y ya pasó en otra eliminatoria que no sé contra quién carajo fue en un partido que parecía que el Madrid ya iba a quedar eliminado de repente benzema y fue fuera de casa chelsea chelsea liverpool manchester pero sí bueno uno de los goles cuando se inventó cosas que dices tú es que son jugadores de un nivel que sabe dios lo que lo que pueda ocurrir no pero yo yo creo que el city y no por el hecho de jugar en casa no por el hecho de jugar en casa porque yo creo que de los campos ingleses hace poco estuve por allá fíjate el campo del city no es precisamente ese campo que sea un horno que tal que no sé no no yo creo que son son fríos sí son más fríos no no tal pero el hecho de que guardiola tenga una segunda oportunidad para prepararte ese partido defensivamente para las herramientas que tiene el real madrid de poder meterte mano y que él siga siendo lo que él quiere como equipo y tal no sé más pues por ahí es lo que dices tú que el city el otro día no fue el mejor city sí sí yo pienso totalmente eso llegó fue el mejor madrid con la diferencia con el matiz de benzema que si no estuvo bien yo en eso estoy de hecho esto que estoy diciendo aquí lo comenté lo comento con mis amigos y tal en cuando hablamos y bueno y nada bueno con eso javi yo quería nada agradecerte mira me dice mi tía por aquí que fue de las mejores charlas que tuve impresionante yo la verdad que estaba aquí escuchando no no ha dado como si fuese una clase porque para mí esto fue como si fuese una clase así que yo ya bueno ya te lo dije unas cuantas veces yo te fui a ver en la federación con gonzalo precisamente cuando diste la charla allí que estaba dado de pinche allí con el ordenador y bueno y para mí un privilegio que hayas podido venir aquí y hayas estado dos horas conmigo nada agradecerte lo de corazón y espero que hayas estado a gusto que hayas disfrutado y bueno y espero verte pronto de nuevo en el en como que en el asador con ahí trabajando y nada bueno pues a partir de ahora cuando suene javi y tal no sé qué puña lo escucharé y si te y ojalá sea que te puede escribir para la tele enhorabuena enhorabuena javi y tal así que nada bueno gracias de corazón gracias de mi parte hacia tu persona de fren por haber contado conmigo he pasado un tiempo que a mí el reloj no me gusta para nada cuando estoy hablando de fútbol cuando estoy entrenando el reloj no lo quito yo recuerdo en las palmas que los jugadores se me daban de risa porque cogía el reloj no sé cuántos relojos destrocé porque cuando algo no salía de entrenamiento quitaba el reloj lo tiraba a tomar por saco no quería saber nada con el tiempo lo que quería y aquí un ojo mirando para el reloj me he sentido muy bien tengo un amigo más de fútbol que es tu persona ahora ya tengo una obligación más que es ir a ver tu equipo jugar en roces tengo que ir a verlo tengo que ir a saludarte y nada que he pasado un rato de fútbol muy bueno y gracias gracias